La enfermedad autoinmune es una enfermedad donde el cuerpo se está atacando el mismo. O sea, en vez de estar atacando a un enemigo externo que entró, como decir un virus o un parásito, un hongo o una bacteria, pues se está atacando el mismo, ¿no? Pregúntale a Frank. Gracias por llamar a Pregúntale a Frank, con quien hablamos. Hola. Hola. ¿Me escuchas? Hola, hola. Bájala el volumen a su aparato electrónico. Ahorita, ahorita. Ok, ok. Sí, porque a lo que llega la señal allá al espacio y viene otra vez a su teléfono, entonces nos confundimos. Por ahí va. Ahí llegó. Ahora sí. Hola, ¿con quién hablamos? ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Hola, mi nombre es Johanna. Johanna, ok. Y estoy llamándole de Honduras. De Honduras, ok, wow, muy bien. Cuéntenos. Bueno, antes de todo, muchas gracias por todo el conocimiento que nos han dado a través de los libros. Es un placer de verdad. Y los programas, ¿verdad? Sí. Yo tengo dos años más o menos ya siguiendo los consejos y todo del especialista. Y pues ahorita he estado con una situación que pues sí he tenido bastante buenos resultados. Se bajaron de test, se bajaron tallas y pues el proceso te va compartiendo con la familia, ¿verdad? Qué bien. Y eso es bastante bueno. Yo ahorita tengo una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? En el número de test, se detectaron un perigión en mi ojo. Ok. Otra vez, nos perdimos un pedacito de tu pregunta. Ok. Es un perigión, es como una inflamación en el ojo, es como una carnita que se... Es como un perigión, se llama, es algo, es una carnita que le salía a uno en el ojo. Ok. Y pues el otro, me ha tenido un perigión, he estado como tres, cuatro meses con tratamiento porque está inflamado. Entonces, he estado con bastante escogotas, pero me mandaron a hacer unos exámenes y todos me salen bien, excepto de uno que se llama Ana. Y sentí cuerpos, así por... Entonces me dijeron que simplemente tenía algún tipo de enfermedad autoinmune. Ok. No estoy pudiendo entender bien... Sí, tenemos un poquito de problema con la señal. Tenemos un problema con la señal. Pero escuchamos la palabra autoinmune, algún tipo de enfermedad autoinmune, fue lo que caché al final. Ok. Este... Ok. Voy a... Sí. Casi no se le entiende. Ok. Pero sí cachamos algo de una inflamación en el ojo y cachamos algo de que lleva varios meses con esa inflamación en el ojo. ¿Es dentro del ojo o es fuera del ojo? Es dentro del ojo. No sé si me escuchan. Sí, 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 le escucho. Ok, dentro del ojo. Ok. Es una inflamación dentro del ojo. Estuve con un tratamiento de gotas. Me hicieron unos exámenes, los exámenes de rutina. Sí. Y me salió uno que se llama ANA, anticuerpos nucleares creo que se llama, y ese me salió positivo. Entonces me remitieron con un reumatólogo y me dicen que probablemente tenga una enfermedad autoinmune. La cuestión es que yo no tengo ningún dolor, no tengo, o sea, no se me inflaman las manos, no se me inflaman, o sea, no tengo nada de los síntomas que debería tener. Y mi pregunta es, porque sí tengo la inflamación, tengo mi ojo rojo y me duele. Entonces no sé si hay algo que me pudiera, o sea, no sé si estaría relacionado. Pero, ¿hay algún proceso inflamatorio o por qué podría, o sea, no sé si me pudiera ayudar, o sea, si hay algo que pudiera hacer. Sí, hay algo que puede hacer. Pero con el tema de enfermedad autoinmune, explíquelo a la gente que nos está escuchando qué es una enfermedad autoinmune para que podamos tener todo un poquito de claridad. Una enfermedad autoinmune es una enfermedad donde el cuerpo se está atacando el mismo. O sea, en vez de estar atacando a un enemigo externo que entró, como decir, un virus o un parásito, un hongo o una bacteria, pues se está atacando el mismo, ¿no? Da la impresión como si el sistema inmune, que es un sistema de defensa, se hubiera vuelto como psicótico. Y en vez de atacar al enemigo verdadero, se está atacando el mismo, ¿no? Mi opinión y lo que he aprendido a través de 20 y pico de años trabajando con condiciones autoinmunes, pues nos llegan muchas personas tratando de resolver problemas autoinmunes. Y le dicen, tienes anticuerpo. Anticuerpo quiere decir que el cuerpo está creando sustancias, partículas, células que reflejan que el cuerpo se está atacando el mismo. Eso es lo que es un anticuerpo, ¿no? Pero hay un episodio donde estoy explicando qué es lo que está detrás de todas las enfermedades autoinmunes. Que sé que es así, porque las personas que han aplicado esta información, pues siempre empiezan a mejorar. Detrás de cada enfermedad autoinmune, pues hay algo que está pasando con el sistema nervioso. Eso realmente es lo que está pasando. Resulta que los ojos específicamente son de los tejidos más sensibles del cuerpo, porque las células de los ojos son las células que menos duran, que menos vida tienen. Tienen nada más que dos días de vida. Cada dos días uno tiene ojos nuevos, porque las células nace, crece y muere, nace, crece y muere, ¿no? Entonces, yo le recomiendo que usted vaya y vea el episodio 1792, que se llama... ¿1792? El misterio de las enfermedades autoinmunes. El misterio de las enfermedades autoinmunes. Se llama 1792, ¿no? Nosotros hemos visto cantidad de enfermedades autoinmunes, de todo, desde Hashimoto y otras enfermedades raras, que tienen nombres rarísimos, ¿no? Que empiezan a mejorar tan pronto la persona empieza a tratarlo como un problema causado por un sistema nervioso que está fuera de control. Porque como el sistema nervioso es el que controla todo, cuando ese sistema se va fuera de control, el cuerpo empieza a hacer cosas extrañas. Obviamente, no se resuelve con unas gotas, no se resuelve con nada, pero si logramos tranquilizar el sistema nervioso, la situación generalmente se para o se mejora, ¿me sigue? Entonces, es algo para mirar, porque detrás de cada condición del sistema inmune, ¿qué es lo que hay? Pues lo que hemos visto en la práctica ha sido, siempre hay un problema del sistema nervioso excitado que está causándolo. Puede ser algo extraño, como decir acumulación de metales en el cuerpo, ¿no? Pero eso tiende a ser, no es lo usual, ¿me sigue? Eso es un poquito más difícil, ¿no? Generalmente son alimentos agresores que se están comiendo, tiene que ver con metabolismo lento, con falta de energía, con estrés acumulado. Y tiene a veces hasta que ver con problemas de falta de sueño y cosas así, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que cuando usted le pone control al sistema inmune, se lo está poniendo a través del sistema nervioso. Yes. Y ahí va a aplicar todos esos episodios como el 1043, el que le di ahora para ver, es el 1792, el misterio de las enfermedades autoinmunes, pero también le va a aplicar el episodio 1043, que tiene que ver como trucos para tranquilizar el sistema nervioso. Todo eso le va a ayudar, definitivamente que le va a ayudar, ¿no? Frank, hay un episodio también que encontré por aquí, que es el 1261, que se titula Mejora cualquier enfermedad autoinmune. Es correcto. Y así, le echó un vistazo para la encimita, es el 1261. Correcto. Y llegó a mencionar, haciendo referencia a otro episodio, porque Metabolismo TV es un mar de información y ayuda. Mencioné el episodio 828, que se titula Los jugos de vegetales salvan vidas, como parte de la procesa de implementación de mejoría para cualquier enfermedad autoinmune. Sí, por ejemplo, en el episodio 1043, que se llama trucos para tranquilizar el sistema nervioso, pues le habla de como seis cosas distintas que usted puede hacer para tranquilizar el sistema nervioso. Y cuando tranquiliza el sistema nervioso, los problemas autoinmunes se reducen o se paran. Esa ha sido nuestra experiencia uniforme. Nos llegan muchas personas que vienen del médico con diagnósticos extraños, enfermedades autoinmunes, con anticuerpos y demás. Y pues el médico realmente no le tiene una solución, ¿no? Le dice, tu problema se llama tal cosa y tienes tal anticuerpo, pero no tiene una solución. Hemos visto que trabajando con el sistema nervioso empiezan a abrirse soluciones, ¿no? Nada, y eso es lo que hemos visto que funciona y eso se lo recomiendo, porque es la verdad. Muchísimas gracias, amiga, por tu llamada. Muchas gracias por tus consejos. Les agradezco mucho. Gracias. Bien le pedida. Gracias. 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 Gracias.